Ok, so, American Dream es el tercer álbum de estudio del rapero de Atlanta, 21 Savage, y también sirve como el soundtrack para su nueva película, American Dream, que entre varios actores va a estar protagonizada por Donald Glover, aparentemente. A ver, ha pasado un buen rato desde que 21 Savage empezó a dominar parcialmente la conversación del trap en Atlanta, con discos como Savage Mode 1 en el 2016, o con discos como Isa Album. Definitivamente, a partir de I Am Greater Than I Was, I Am Better Than I Was, es que 21 Savage empieza a enseriarse y empieza a ofrecer discos de larga duración, coherentes, propositivos y sensatos. Definitivamente en ese momento lo que ayudó a ese disco a separarse de sus contemporáneos en Atlanta y a mostrar a 21 Savage como una figura seria a la que había que seguir, era la versatilidad en el tracklist, era la ambición de 21 Savage, por lo menos en su selección de instrumentales y en sus featurings. Ni hablemos de la oferta de Post Malone en ese disco, School Boy Q, etc. Y pues un largo tiempo ha pasado y pocas cosas han cambiado dentro de los temas que 21 Savage aborda en su discografía. Y ese viene siendo el mayor defecto de American Dream desde mi criterio, ya que, pues sí, tiene una muy buena curaduría de instrumentales, eso lo reconoceré. Pero el balance entre el interés que siento por los beats y el interés que siento por lo que 21 Savage tiene, por decir, está muy desequilibrado, preocupantemente desequilibrado. Ya que, pues sí, este disco abre con una introducción grande y locuente donde su madre, es de un tono emotivo, habla de que cruzó el mar Atlántico y migró de Inglaterra a Estados Unidos para que su hijo se convirtiera en un hombre y darle una mejor vida y una mejor situación. Y 21 Savage agarra esta idea potentísima y se la pasa por el forro, porque literal el foco narrativo del disco sigue siendo Las Pussies, los VVS, los Hops, el Gunsmoke, eliminar a los enemigos, no dejar ni el rastro, no dejar ni un cadáver de ellos. Y la paradoja es que tiene todo este discurso sanguinario, mientras que en el tema final habla de abandonar a la calle, de enfocarse en su grind, en su chamba, en su trabajo, de lograrlo, de salir del bloque y de no incitar a la violencia. Y en todo el resto del disco está incitando a la violencia. Y no es que yo tenga un problema especial con ese dilema, pero mi problema principal con el disco es que 21 Savage no me parece un rapero interesante en lo absoluto en este disco. Por lo menos en discos geniales anteriores, como Savage Mode 2 con Metro Booming, él acompañó muy bien las instrumentales oscuras, siniestras de Metro Booming, pero en este caso no siento que le haga mucha justicia a lo que se propone en producción. Por eso, desde mi criterio, American Dream pasa sin pena ni gloria. Sencillamente da vueltas en torno a lo aceptable, llega a ser cumplidor, más no sobresaliente, y tampoco hipermediocre, teniendo en cuenta la vara de calidad actual del trap mainstream anglosajón, que no está precisamente alta, seamos claros. Habiendo dicho todo eso, vamos al tracklist y quiero comentar un punto que me agradó genuinamente, ese es Red Room, Red Room, que es un juego con la palabra motor, es uno de los grandes aciertos del disco, tiene un instrumental de London on the Track y Peep, y encaja bien bajo este retrato añejo, clásico, un poco nostálgico en sonido y bajo la vibra hostil de 21 Savage, que bueno, como es de esperar, se habla de la calle, de josear, de matar, pero en este caso por lo menos con un coro medianamente decente, ¿no? Luego tengo que hablar de Sneaky, que me pareció uno de los temas más aburridos del disco definitivamente. Después del minuto de duración se hace aborrecible el... Una prueba más de la monotonía como intérprete de 21 Savage, la verdad acá el tipo cansa bastante, y sus rapeos son muy tediosos y tienen líneas que... Dicen lo siguiente, soy demasiado fértil para ir crudo con la carne pelada dentro de ti básicamente, cuando cogemos me quedo atrapado porque soy un perro, si tu ex llama un momento más voy a hacer que lo roben, y pues hay algunas líneas de este calibre que son aciertos y son genuinamente cómicas, pero la mayoría, sí, dejan bastante que desear de 21 Savage como rapero. Hablando de temas que dejan mucho que desear, tengo que mencionar Pop Your Shit, que tiene un featuring de Young Talk, que es otro de los momentos más monotemáticos del disco, el beat minimalista y oscuro de Metro Booming no ayuda para nada en la tarea de dinamizar un poco toda esta marea de aburrimiento, y tampoco el verso engavetado de Young Talk hace un buen trabajo, y no. Hablando de temas que me gustaron, tengo que mencionar Letter to My Brother, donde el beat soulful y emotivo recuerda los temas de Drake de este tono, un poco más reflexivos, íntimos, cuando el tipo los hace, seguramente se le pegó algo de Drake a 21 en el proceso creativo de Her Loss definitivamente, y pues en Letter to My Brother tengo que decir que acá 21 Savage suena más convincente y humano, y eso lo aplaudo, sobre todo humano, y sale del cliché, ¿no? El tema habla sobre la traición de un amigo querido para él, luego hay temas como Dangerous con Lil Door, con Nina, con Travis, en el tema de Travis producido por Metro Booming, se encuentra mi instrumental favorita producida por Metro Booming de todo el disco, aunque sí diré que él no es el MVP ni el protagonista, desde mi criterio los beats más sobresalientes no fueron producidos por Metro, y pues eso para que entiendan mi relación con la producción del disco, y en Dangerous tengo que aplaudir la participación de Lil Dork, buen feed, no esperaba que fuera de los más sobresalientes del disco, pero pues es lo que es. Y el último tema que me gustaría mencionar del disco es Red Sky, que es fácil, pudiera ser el punto más alto de todo American Dream, tiene uno de los beats más contundentes, producido por Honorable C Note, es una especie de trap sinfónico bastante épico, pero no puedo evitar no hablar de líneas como Live on the toilet, I stay on my sheet, o sea, vivo en la poceta, en el inodoro, me mantengo en mi mierda, o sea, ocupado en mi chamba, en mi negocio. Pues, 211 siendo 21, pero, pues sí, como les digo, lo más atractivo del disco sigue siendo su curaduría en producción, pero sí me quedo pensando que si 211 Saber se pusiera la vara más alta a sí mismo y fuera más ambicioso con el concepto, con la narrativa, con su escritura en general, el resultado final hubiese sido muy distinto. Como ya lo dije, para mí este es un disco que pasa sin pena ni gloria y yo no me veo volviendo a él en un futuro y eso es triste porque yo en el pasado había depositado mi confianza en 211 Saber que había entregado proyectazos como Without Warning o como ese genial Saber Mode 2, ¿no? Y sí siento que su propuesta ha decaído un poco, ha perdido sustancia, ha perdido ambición y, pues sí, por todo lo que he dicho en este video le haría una puntuación de un 5 de 10 a American Dream de 211 Saber. Si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta toda esa vuelta. En la descripción están los links a nuestras redes y a nuestra comunidad de Patreon donde pueden suscribirse por 5 dólares mensuales y acceder a contenido extra semanalmente patreon.com.com.br Cuídense, nos vemos en la próxima y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!